No lo vivo, no lo vivo porque yo no estoy cuando pasan esas cosas. Si te fijas, esas cosas ocurren siempre o en el almacén o cuando graban los totales. Cuando está en la cocina no lo hacen. Solamente vi el otro día, cuando Begoña tomó la decisión de quitarle una cosa a otro a Bárbara y tal, bueno, estaba dentro de sus posibilidades. Lo podía hacer así o lo podía haber hecho de otro modo. Cada uno decide lo que quiera, quiero decir, no se saltó ninguna norma del programa, solamente tomó una decisión. Del resto de cosas que pasan en el almacén, ni Susi, ni Ángel, ni yo formamos parte. Es más, no formamos parte por un motivo, porque tenemos que tomar decisiones lo menos condicionadas posibles para que sean estrictamente culinarias, porque si un tipo empieza a caer muy mal, igual no pruebe su plato con la misma limpieza, vamos a decirlo, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Es difícil, porque en cualquier competición siempre tienes un favorito. Y si nosotros tenemos favoritos, tenemos un problema. Nosotros no podemos tener favoritos, tenemos que valorar esos platos que nos ponen delante, es decir, en este caso este es el mejor o en este caso este es el peor. Bueno, es diferente, ¿no? Pesadilla es como todo más, no sé, más inmediato. Todo ocurre más al momento y te pones a grabar y pam, 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 pam. Y aquí, pues bueno, es un platón, es otra cosa, muchos más medios, otra manera de hacer las cosas, haciendo las pruebas, tac, 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 aunque luego todo salga como lo veis, ¿no? Pero bueno, digamos que hay más cosas más establecidas, en pesadillas que es como, venga, ala, aquí estamos. Lleva mucho trabajo, pero al final nunca sabes qué va a ocurrir, porque ese propietario del restaurante o esa propietaria o ese cocinero o cocinera, cuando te acercas a él y le preguntas una cosa, no sabes qué te va a decir. Es todo imprevisible y dependiendo de eso, pues es como va saliendo todo. De hecho, nunca tenemos ni siquiera hora de finalización de grabación, ni sabemos qué va a pasar. Dependiendo de cómo salga, pues lo hacemos.